Esta mañana fue presentado como nuevo jefe de región de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado en la Zona Media, el licenciado en Ciencias Políticas, Oscar Cortero Moreno. Sí, mi nombre es Oscar Cortero Moreno, soy licenciado en Ciencias Políticas y durante más de 20 años he sido integrante de las fuerzas policíacas en la Dirección General de Seguridad Pública del Estado. Hoy me nombran como jefe de la región media de San Luis Potosí por encargo de mi superior, el secretario de Seguridad Pública, Juan Miguel Ardondo, el director de Seguridad Pública, José Luis Urbano Campo y mi jefe de operaciones, el director Juan Nargacier. Mencionó que recibe la dirección con buenos resultados. El cambio se debió a una política interior de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado. Bueno, tengo entendido que es una área que está trabajando, que va caminando de buena forma, no hay problemas graves hasta la fecha. Son asuntos que se pueden atender con el estado de fuerza que se tiene actualmente. Únicamente la comisión que se me asigna es por cambios en el interior de la operatividad de nuestra institución, porque alguna falla, algún mecanismo que esté funcionando no tiene sentido o no hay alguna razón por la que se haga ese movimiento. No hay fallas. Aquí es un asunto de política interior de la institución. Movimientos rutinarios. Correcto. Mantenerse sobre los lineamientos de legalidad son las órdenes superiores. Sí, es mantenernos sobre los lineamientos de honestidad, de responsabilidad, de legalidad. Todo lo que nos marca nuestra constitución, a los servidores públicos encargados de la seguridad pública. Los resultados son muy importantes y día con día es el tema que nos exigen nuestros superiores. Resultados, resultados. Resultados, resultados.